Roma, empezó siendo una pequeña república y se convirtió a lo largo de más de 600 años en el mayor imperio que jamás se haya conocido. En su apogeo llegó a extenderse desde Londres hasta Bagdad, gracias al que fue el primer ejército profesional. De esta forma, se convirtió en el modelo de la civilización occidental. Sin embargo, cuando el imperio comenzó a tambalearse, se derrumbó a una velocidad vertiginosa. El poderío de Roma solo tardaría 100 años en desvanecerse como el humo, barrido por las invasiones de los bárbaros. ¿Cómo ocurrió algo así? El Imperio Romano, la Primera Guerra Bárbara. Estamos a finales del siglo II a.C., 100 años antes de la crucifixión de Jesús, una década antes del nacimiento de Julio César. Roma se enfrenta a una transición que cambiará su destino para siempre. Roma había estado expandiéndose con éxito por tierras extranjeras durante alrededor de 150 años. Había derrotado a Cartago en África, su gran enemigo mediterráneo, y empezaba a extenderse por el norte hasta España. Aunque estas conquistas resultaron difíciles de mantener. Pero mientras Roma conquistaba un lugar en el mundo mediante brutales campañas, la república se enfrentaba a un cataclismo que forzaría a los romanos a cambiar el sistema senatorial por la dictadura absoluta de un emperador. Todo empezó con la Primera Guerra con los Bárbaros. En el año 113 a.C., Roma era dueña absoluta del Mediterráneo. Pero junto con los territorios conquistados, aparecieron nuevos enemigos. Los romanos sabían que había otras gentes más allá, especialmente al norte, y que eran incluso más temibles que los ejércitos que habían derrotado anteriormente. Les preocupaba que aquellas gentes invadieran Roma. Más allá de las fronteras romanas, los soldados se enfrentaban a una clase desconocida de guerreros. Los llamaban bárbaros, una palabra que significaba extranjero y rudo. Cualquiera que no siguiera las costumbres ni hablara las lenguas clásicas latino-griego era considerado alguien diferente, un bárbaro. Para los romanos estas gentes eran inferiores porque eran mucho menos civilizados que ellos. Sólo la escarpada cordillera de los Alpes mantenía a raya a los bárbaros del norte. Desde el punto de vista de los romanos, la cordillera de los Alpes al norte de Italia era la barrera que los mantenía separados de las invasiones. Pero los romanos no controlaban aquella barrera. Sabían que podía ser rebasada en cualquier momento, y temían que el enemigo entrara en Roma a través de ella. El ejército de Roma hacía guardia contra la amenaza de los bárbaros. Este ejército era una milicia de voluntarios orgullosa de su disciplina, de su entrenamiento y de sus armas. Los soldados romanos de a pie llevaban armadura de metal y cuero, un casco y algo para proteger el pecho. En conjunto, la armadura pesaría entre 25 y 30 kilos, la mitad de su peso corporal. El peso de las conquistas de Roma descansaba sobre los hombros de guerreros endurecidos en combate. Pero en la capital, eran los miembros del gobierno los que recolectaban los beneficios. Roma todavía no era un imperio, sino una república dirigida por el Senado. En la cima política, había dos cónsules electos. eran los cargos civiles y militares más altos y con mayor poder de Roma. Por encima de todo, estaba la dirección del ejército. La seguridad nacional era lo primero. Pero debido a su alta posición, los cónsules ostentaban también un papel muy importante en la política y en la legislación. A pesar de que la República Romana se regía por ideales democráticos, los hombres no nacían iguales. A pesar de que los soldados ganaran numerosas batallas para Roma, jamás podrían aspirar a ser cónsules. El más alto cargo del Estado estaba reservado a familias importantes, como la de Gnaeus Papirius Carbo. Un número muy reducido de familias dominaba las elecciones a cónsul, debido a que en Roma se creía que eran imprescindibles los honores que provenían directamente de personas distinguidas de la sociedad. Al expandirse en Roma, los honores dejaron de basarse en el mérito para hacerlo en el dinero. Lo que ocurrió fue que conforme Roma iba conquistando más territorios, más riquezas había en las ciudades del imperio. Y las riquezas ligadas al poder corrompían a ciudadanos y aristócratas por igual. Según se conseguía más poder con las riquezas, más atractivas eran estas para la sociedad romana y más peso tenían en la política. Gracias a su fortuna, Carbo pudo comprarse el puesto de cónsul. El sistema electoral en Roma, a finales de la República, era extremadamente corrupto. Había personas que otorgaban toda clase de prebendas, hacían regalos o simplemente pagaban para conseguir votos. Pero al norte de Europa, una peligrosa tribu desconocida hasta entonces, la de los cimbrios, avanzaba desde sus poblados hacia territorio romano. Sin ningún atisbo de civilización, los cimbrios infundían terror, según relata el antiguo historiador y biógrafo Plutarco. Se creía que eran tribus germánicas, debido a su gran estatura y al color azul claro de los ojos. Además, su nombre, cimbrios, es el término germánico para saqueadores. Conducidas por un gran líder, Boirix, sus hordas dejaban un rastro de destrucción allá por donde pasaban. Eran gentes características de la Edad de Hierro. Todavía hoy no se sabe exactamente qué es lo que buscaban. Quizá quisieran apoderarse de provincias que se habían hecho ricas comerciando con Roma. Es posible que sólo buscaran la fortuna de las tierras próximas al Mediterráneo. Los cimbrios no eran los únicos a los que atrajo la creciente riqueza de Roma. Más hacia el sur, otras dos tribus bárbaras se unieron a ellos, los teutones y los hambrones. Los ejércitos bárbaros combinados se dirigieron directamente a territorio romano a través de un paso alpino, sólo guardado por los habitantes de Noricum o Norica. Aunque Norica no era territorio romano, su proximidad hacía que su gente estuviera fuertemente ligada a la República Romana. Norica era una región situada en el territorio que ocupa la Austria moderna. Los romanos llamaban a sus habitantes Norici debido al nombre de la región, Noricum. Los Norici controlaban los pasos alpinos. Los romanos comerciaban también con los Norici, pues tenían fama por su habilidad en el trabajo de los metales preciosos y del hierro. La riqueza de los Norici se basaba fundamentalmente en materias primas tales como oro, plata y sal. La minería de la sal era muy importante en los Alpes. Los romanos necesitaban grandes cantidades de sal para usarla como conservante y requerían ese conservante permanentemente. Los pueblos de Norica eran una tentación irresistible para los despiadados guerreros cimbrios. No les faltaban armas, por lo que podían iniciar un saqueo en cualquier momento. En el segundo y primer siglo antes de Cristo, los cimbrios tenían espadas, lanzas y escudos. Los cascos eran muy raros, pero estaban equipados con un armamento muy efectivo. Pero los bárbaros ansiaban algo más que las riquezas de los habitantes de Norica. Los bárbaros del norte emigraban para conquistar nuevas tierras. Su objetivo no era simplemente realizar una incursión y marcharse. Querían vivir cerca de Roma. Los artesanos de Norica no tenían ninguna posibilidad contra los guerreros del norte. Los norici enviaron un emisario a sus aliados del senado romano, pidiendo ayuda contra los sanguinarios invasores cimbrios. Para ello se dirigieron al aristócrata Carbo, cuyas maniobras políticas habían dado finalmente sus frutos. Ahora ocupaba el puesto de cónsul, el hombre más prestigioso de toda Roma. Carbo ordenó a su ayudante que empezara los preparativos para la guerra. Tenía solo un año para ganar la gloria y la riqueza que da la victoria. Tenía que demostrar sus cualidades de dirigente por medio de un acto viril. Y ese acto viril era hacerse con el éxito en el campo de batalla. Los generales no solo cosechaban para ellos y sus familias, sino para todos los que les seguían. Carbo aceptó el reto y llevó sus tropas a Norica. A pesar de su total inexperiencia en las artes de la guerra, estaba ansioso por demostrar que era algo más que un acaudalado senador. Llegó a Norica apoyado por los soldados del ejército romano. Tras un siglo de victorias, estos soldados tenían plena confianza en sí mismos. Los cimbrios se defendieron diciendo que no sabían que no podían estar en aquel territorio y les mandaron embajadores. Los bárbaros no habían visto nunca una fuerza tan bien equipada y disciplinada. Su caudillo, Boiris, le dijo a Carbo que su gente solo quería regresar a su hogar pacíficamente. Y Carbo estuvo de acuerdo en que se marcharan. Pero hay poca gloria en una tregua y el general romano preparó un plan para conseguir la victoria que tanto necesitaba. Carbo simuló que iba a negociar, pero envió sus tropas por un atajo para atacar a los cimbrios antes de que regresaran los embajadores. Esperaba así conseguir el triunfo. Pero su plan fracasó. El cónsul romano Carbo consiguió engañar a los cimbrios, pero fue precisamente ese engaño lo que le trajo la desgracia. Algunos embajadores cimbrios lograron sobrevivir y denunciaron la traición de Roma al regresar a su campamento. Furiosos, los bárbaros juraron que no cejarían hasta cobrarse una sangrienta venganza. En 113 a.C., el general romano Carbo parlamentó en busca de paz con unos violentos bárbaros, los cimbrios, pero finalmente se retractó y asesinó a sus embajadores. Su traición despertó la ira de los bárbaros, quienes daban un gran valor a la palabra dada, jurando vengar a sus campañas. Y a sus camaradas caídos, los cimbrios, devolvieron el golpe con súbita furia. Así lo escribió el biógrafo clásico Plutarco. Su valor y osadía no tenían parangón. Se lanzaron a la batalla con la velocidad del rayo. Nada podía detenerles. Conducidos por dos caudillos, Boirix, de los cimbrios, y Teutobocus, de los teutones, los bárbaros avanzaron en oleadas incontenibles. Por la arqueología sabemos que disponían de buenas armas, tan buenas como las de los romanos. Hoy sabemos que estaban organizados militarmente, es decir, que la infantería estaba dirigida por oficiales, pero los romanos no se dieron cuenta de ello hasta que fue demasiado tarde. Carbo se encontró repentinamente desprovisto de las comodidades y privilegios de la vida política de Roma. Allí el lenguaje del poder era hablado con sangre y acero. Como cónsul magistrado jefe de la guerra, había fallado miserablemente. Debido a que el cargo de magistrado jefe de la guerra solo duraba un año, quien la ocupaba solía ser un novato en el campo de batalla. Era frecuente que la dirección de la guerra estuviera en manos de ineptos y que ocasionalmente acabara en un desastre para Roma. La batalla de Nórica fue uno de esos desastres. Al final los romanos evitaron ser masacrados gracias a una tormenta descomunal que descargó con fuerte aparato eléctrico truenos y lluvia. Derribado de su caballo, Carbo trató de huir de aquel caos de muerte. Pero escapó de la batalla solo para suicidarse, pues había caído en desgracia ante Roma y ante los ojos de los dioses. Los dioses salvaron a los romanos, pero solo después de que un gran número de ellos hubiera muerto. Dedujeron que los dioses estaban descontentos con el comportamiento de Roma. A pesar de lo ocurrido, los romanos siguieron creyendo que solo los aristócratas podían conducirlos a la victoria. Los romanos creían que lo antiguo era lo bueno y que lo nuevo era peligroso. Por eso los políticos y líderes preferían personas procedentes de una familia con un amplio historial. A lo largo de la década siguiente, una serie de nobles más arrogantes que capaces dirigieron los ejércitos para proteger la provincia que Roma tenía en las Galias. Se enfrentaron a los bárbaros en Tolosa, Burdigalia y finalmente en Orasio, ciudades que hoy en día conocemos como Toulouse, Burdeos y Orange. En cada combate, los bárbaros derrotaron completamente a las legiones romanas. Los romanos tenían su propia manera de combatir. En la película Gladiator se muestra una representación perfecta de cuando Roma combatía. Preparaban durante horas el orden de combate y luego se lanzaban al ataque. En contraste, el contraataque de los bárbaros era impredecible y devastador para las filas romanas. Si un soldado de una fila caía abatido, el que estaba detrás de él ocupaba su puesto. Los soldados veían la muerte muy de cerca. Los tributos de sangre fueron asombrosos. Solo en Orasio fueron masacrados 80.000 romanos en una tarde. Cuando un ejército pierde cohesión, sus hombres pasan a ser peces en un estante. Se les captura fácilmente desde cualquier esquina. Cuando cae un flanco, los vencedores matan a los enemigos uno a uno, sin correr ellos ningún riesgo. Lo que en principio era una batalla organizada, pasa a ser una ejecución en masa. En el año 105 a.C., los cimbrios y sus aliados deseaban algo más que la sangre y el botín de Roma. Algunos miembros del clan habían ido allí a echar raíces. Eran agricultores y comerciaban con sus productos. Vivían en pequeños poblados. Cultivaban trigo, cebada, centeno, avena y mijo. Una amplia variedad de cereales. También cultivaban lentejas, garbanzos y habas. El ganado era extremadamente importante. Criaban cerdos, cabras y corderos. La nueva situación alarmaba a los romanos. Para ellos, la amenaza no eran solo los guerreros bárbaros, sino también sus mujeres. La presencia de las mujeres indicaba a los romanos que los invasores habían llegado para asentarse. En otras palabras, eran grupos que llegaban para alterar significativamente la forma de vida romana, amenazando a sus valores fundamentales. Si solo fuera una incursión, no serían más que un grupo de jóvenes a los que podrían manejar fácilmente. Pero si traían a sus mujeres, se trataba de un fenómeno migratorio para establecerse que requería una solución más firme y a largo plazo. Se necesitaba un general que pudiera derrotar a los bárbaros de una vez por todas. El héroe que Roma buscaba desesperadamente emergió en otra frontera problemática a unos 1.500 kilómetros, en Numidia, parte de la Argelia actual. Durante ocho largos años, los romanos solo habían experimentado derrotas. Hasta ahora. El nombre del salvador era Mario. Con arrojo e inteligencia, aplastó a los ejércitos numidios del pérfido rey, Yugurta. Roma necesitaba grandes soldados y Mario era el mejor que había tenido. Era un gran jefe, sabía elegir el momento y lugar adecuados para presentar combate y cómo ganarse la lealtad y el afecto de sus soldados. Cavaba trincheras junto a ellos. Comía la misma comida y estaba en mejor forma que ellos, aun siendo los soldados mejor preparados del mundo. Y lo hacía con naturalidad, pues Mario no era ningún aristócrata y hablaba con orgullo de sus orígenes humildes. No sé quiénes fueron mis antepasados, pero puedo enseñar mis medallas y otros honores militares, por no hablar de mis cicatrices, todas ellas ganadas en batalla. Estos son mis títulos de nobleza. Ahora, cuando los bárbaros del norte se acercaban, los romanos recurrieron a Mario, su última esperanza. Al final del segundo siglo antes de Cristo, una tribu bárbara muy violenta, los cimbrios, junto con sus aliados los teutones y los hambrones, arrasaron la frontera del norte. Una aterrorizada Roma recurrió entonces a su mejor general, el nuevo cónsul Mario. Era un probado jefe militar y los romanos no querían fallar ahora contra los teutones y los cimbrios, que habían derrotado ejército tras ejército. Había que resolver inmediatamente el problema enviando a la batalla a un líder capacitado. Pero el gran Mario no podía dirigir sin hombres que le siguieran. Devastada tras una década de guerra, Roma pasaba por una escasez crítica de soldados. Los romanos llevaban años de luchas contra las tribus germánicas y en esos años, el 113, 109, 107, 106 y 105 antes de Cristo, perdieron a muchos hombres en el campo de batalla. Por tanto, se enfrentaban a una terrible crisis. A pesar de una enérgica campaña de reclutamiento, Mario no logró encontrar suficientes terratenientes que quisieran luchar. Para ingresar en el ejército romano en la Alta República, había que tener propiedades, recursos, y eso causaba problemas al ejército romano a la hora de conseguir un número suficiente de soldados. La solución de Mario fue tan sencilla como radical. Envió a reclutar soldados entre las gentes pobres que no poseían tierras. Si no había que tener propiedades para ser ciudadano romano, ¿por qué tenerlas para ser legionario? Muchos querían ser soldados, era un buen trabajo y muy emocionante. Brindaba buenas oportunidades para el saqueo, lo que garantizaba vino, mujeres y diversión. Y ofrecía la posibilidad de ver mundo a costa del gobierno. Ocurrió lo mismo que hoy en día en las oficinas de reclutamiento. Mario permitió que cualquiera pudiera ingresar en el ejército, con lo que Roma dispuso de una cantera de hombres mucho más extensa para formar sus legiones. En la sociedad romana convivían muchísimos más pobres que gente de clase media. La vieja guardia medía a los reclutas por sus ganancias. Mario eligió a los suyos por su aptitud para el combate. Si podían enfrentarse a un legionario, podrían enfrentarse a los bárbaros. Al extender la búsqueda de legionarios a todo el proletariado, se consiguió inmediatamente que el soldado corriente dependiera aún más del éxito del jefe. Se suponía que el general debía mantener a los soldados que trabajaran bajo sus órdenes y ser generoso con ellos. Atraídos por la promesa de ganar riquezas, surgió una nueva clase de soldados romanos. Mario prometió darles todas las armas y formación que necesitaran. Os enseñaré a derrotar al enemigo, a no temer más que a la desgracia, a dormir en el suelo y a luchar con el estómago vacío. En el año 104 a.C., Mario se dirigió con su ejército a las Galias para enfrentarse a los cimbrios. Por suerte para los romanos, los bárbaros eligieron ese preciso momento para abandonar las Galias e invadir Hispania. Aquel error táctico dio a Mario un tiempo precioso. Mario formó un nuevo ejército partiendo de la nada y consiguió que sus soldados se endurecieran y se desvivieran por su ejército. Mario introdujo muchas innovaciones en el ejército. Entre otras cosas, distinguió cada legión con un águila de plata como estandarte. También entrenó a sus hombres para que llevaran su equipo. Así se desplazaban más rápidamente. Pero a veces iban tan cargados que decían de sí mismos que eran las mulas de Mario. Por tanto, no necesitaban animales de carga para llevar a su ejército al combate. Ellos mismos hacían de mulas. Aquello les hacía más efectivos, más flexibles. Fue precisamente esa flexibilidad de las legiones lo que hizo que triunfaran las reformas de Mario, además de la estandarización del equipo. Bien equipados y unificados en espíritu, los soldados de Mario estaban listos para luchar, pero aún no habían sido probados en combate. Pasaron dos años sin que aparecieran los bárbaros, pero seguían inspirando temor. Los romanos ignoraron los antiguos límites del mandato consular y reeligieron cónsul a Mario como magistrado jefe de la guerra. Para resolver parte del problema de la amenaza del norte, le dieron a Mario un mando extraordinario en los años 104, 103, 102, 101 y 100 para que siguiera siendo cónsul. Lo reeligieron una vez tras otra. Finalmente, la amenaza fantasma se hizo real en el año 102 a.C. Los cimbrios, teutones y hambrones partieron del norte y del oeste en dirección hacia Roma. Mario construyó una fortaleza cerca de Eurasio y envió otro destacamento para proteger Nórica. Sobre todo, debían proteger los accesos alpinos a Roma. Al cabo de unas semanas, la mitad de la horda de teutones y hambrones rodeaban el fuerte de Mario. Una visión terrible según Plutarco. Sus tropas parecían infinitas. Su visión era espantosa. Su forma de hablar y sus gritos no se parecían a nada que hubieran oído antes. Sin embargo, Mario obligó a sus soldados a fijarse en ellos y a aprender. Mario era un militar brillante. conocía la vida, la forma de pensar y la psicología de los soldados. Mario hizo que la República Romana confiara en que podían derrotar a los bárbaros más fieros del mundo. La fortaleza se mantuvo y aunque los teutones y los hambrones no pudieron pasar, una fuerza de 150.000 hombres se dirigió hacia el sur en busca de otro paso entre los montes. Los romanos le siguieron a la distancia sin prisas, esperando el momento y el lugar oportuno. Mario eligió el campo de batalla perfecto desde donde lanzaría el poderío de su poco convencional ejército. En el año 102 a.C., miles de bárbaros se dirigían a Roma. El gran general romano Mario persiguió a los teutones y hambrones mientras trataban de encontrar un paso entre los Alpes. Trasladó a sus soldados desde su fortaleza de Eurasio a Acuae Sextiae, la actual Ex-Anne-Provence de Francia. Allí, Mario ordenó a sus hombres que acamparan tras elegir cuidadosamente su posición. El campamento romano era una pieza singular de su maquinaria militar. Preferentemente debía estar situado en un alto para observar las maniobras del enemigo. Tenía forma de cuadrícula y estaba rodeado de un foso profundo con un terraplén que conducía directamente a él, conocido como Agger. Todos tenían una misión que cumplir. Solían tener una característica adicional que este campamento particular no poseía. De acuerdo con Plutarco, Mario eligió una posición que no estaba bien abastecida de agua. Se dice que lo hizo deliberadamente para animar a sus soldados a la lucha. Cuando se quejaban de que tenían sed, Mario les señalaba un río cercano al campamento bárbaro y les decía allí tenéis agua para beber pero hay que pagarla con sangre. A las orillas de Alródano, asentados en dos grandes campamentos, los hambrones y los teutones tenían toda el agua que querían para beber. Convencidos de que los romanos no eran problema para ellos, los hambrones se entregaron a los festejos. Los romanos, especialmente los soldados corrientes, tenían miedo a los bárbaros que estaban más al norte, los de climas más fríos. Los climas extremos endurecían a los hombres. Eran mucho más grandes que los romanos, gritaban más que ellos y desde el punto de vista romano olían muy fuerte. No porque no se bañaran, que probablemente lo hacían más que los romanos, sino porque se rociaban con grasa de oso. Los romanos utilizaban aceite de oliva. Los bárbaros no sospecharon del peligro que se escondía en el bosque. Un pequeño contingente de soldados enviados por Mario les acechaba. Los soldados romanos tenían miedo. Eran realistas. Sabían que se enfrentaban de cerca a la muerte. Ellos, al igual que sus enemigos, no mataban a distancias. Las mulas de Mario se lanzaron al ataque, pero los bárbaros acudieron rápidamente en masa para contraatacar. Cuando la derrota parecía cernirse sobre los romanos, Mario mandó refuerzos. Los romanos empujaron a los hambrones hacia su campamento, donde la batalla tomó un extraño rumbo. Así lo explicaba Plutarco. Aparecieron mujeres armadas con espadas y hachas profiriendo los gritos más horribles. Se lanzaron al combate y aunque sus cuerpos resultaran acuchillados, seguían luchando hasta el final con un espíritu inquebrantable. Las mujeres bárbaras siempre iban al campo de batalla. Algunas veces, en vez de luchar, empujaban los carros detrás de los hombres. Para impedir que se retiraran, los bloqueaban. Las mujeres tenían tal sentido del honor y de la libertad que creían que era mejor morir luchando que escapar. Para los romanos, aquellas mujeres resultaban increíblemente valientes y bravas. Creían que los bárbaros aceptaban los mayores riesgos al traer a sus familias al campo de batalla. Lo arriesgaban todo a una jugada. Su lema era vencer o morir y eso incluye a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos. Pero los romanos también tenían algo que proteger, su tierra y su honor. Con las artes que Mario les había enseñado, consiguieron su primera victoria contra los invasores germánicos en más de una década. En su campamento, Mario se preparaba para el ataque de represalia que sin duda lanzaría Teutobocus, rey de los teutones. En Nacuae Sextiai se enfrentó a una situación táctica realmente difícil. Como de costumbre, el enemigo era muy superior a los romanos. Pero Mario supo elegir el momento y el lugar adecuado. Por eso escogió el terreno con sumo cuidado. Mario dispuso una trampa con Claudio Marcelo, un capitán de su confianza. Marcelo y otros tres mil hombres entraron en los bosques por detrás del campamento Teutón y se mantuvieron allí escondidos hasta que empezó el combate. Según Plutarco, los bárbaros cargaron colina arriba contra el campamento romano tal y como había previsto Mario y allí se encontraron con una muralla de espadas. El mismo Mario peleó en primera fila poniendo en práctica las órdenes que daba a sus soldados. Estaba también entrenado como el que más pero su oso día sobrepasaba a la de cualquiera. esta batalla era la prueba de fuego para las tácticas de Mario. Había conseguido que sus soldados fueran lo suficientemente fuertes para permanecer en pie con toda su armadura y seguir en su puesto manteniendo la disciplina incluso cuando el enemigo atacaba con fiereza. A continuación se lanzaban contra ellos con sus espadas a modo de cuña móvil que caía de la colina despedazando las tropas enemigas. Cuando Mario y sus hombres forzaron a retirarse a los bárbaros Marcelo y sus cohortes salieron del bosque. Peleando juntos hicieron que se desvaneciera cualquier esperanza de retirada del rey Teotobocus y sus guerreros. El número de bajas era incalculable. Los romanos masacraron más de 100.000 teutones. El resto pasaron a ser esclavos botín de guerra que haría ricos a las mulas de Mario y a sus ayudantes. Se preocupaba no solo de sus soldados sino también era muy generoso con los romanos de todas las clases sociales. Mario al monopolizar el poder desde las alturas se convirtió en un ejemplo a seguir incluso para la clase senatorial. Animados por la fiebre bárbara los romanos eligieron de nuevo a Mario para el puesto más importante de Roma. Sería cónsul durante un quinto periodo algo que no tenía precedentes. Tenían tanto miedo de que los bárbaros cursaran los pasos de los Alpes no controlados por los romanos y que destruyeran y saquearan Roma que la política fue dejada a un lado. Pero Roma no estaba a salvo aún. Mario había derrotado sólo la mitad de las hordas bárbaras. Los cimbrios los más temibles todavía acampaban por su cuenta. Mientras Mario estaba en Roma los cimbrios rebasaron las fortificaciones en Nórica. El enemigo había traspasado al fin las fronteras de Roma y cabalgaba por la llanura del Po. Pero sólo un hombre tenía el valor y la inteligencia necesarias para resolver esta nueva crisis el cónsul Mario. En el año 102 a.C. las mulas de Mario masacraron la violenta tribu de los teutones en el sur de las Galias destruyendo la mitad de la fuerza bárbara. Pero entonces la tribu de los cimbrios cruzó los Alpes austríacos. Desde Roma Mario se dirigió rápidamente a la llanura del Po jurando eliminar a los bárbaros para siempre. Cuando Mario llegó al campamento romano los cimbrios mandaron un mensajero no querían atacarles sino presentar una demanda. Los cimbrios dijeron a Mario que no querían pelear. Estaban allí porque deseaban tierras como las que había recibido su tribu vecina al otro lado de los montes de Francia. Al parecer los cimbrios no sabían nada de la derrota de sus camaradas teutones. Entonces Mario con una sonrisa sarcástica les dijo no tenéis que preocuparos vuestros hermanos ya tienen sus tierras y estamos deseosos de daros las mismas tierras a vosotros con eso quería decir que les darían una fosa. Incrédulos los cimbrios pidieron pruebas así lo explicaba Plutarco. Mario fingiendo solemnidad les dijo Vuestro amigo está aquí no os vayáis sin saludarlo y ordenó que Teutobocus rey de los teutones fuese llevado ante el cargado de cadenas. Mario no firmó ningún tratado con los cimbrios y su enviado se marchó jurando vengar a su aliado vencido. A pesar de la reciente victoria de Mario contra los bárbaros los romanos seguían en franca inferioridad numérica frente a los guerreros del norte. con una batalla en perspectiva el gran general ordenó sacrificar un animal. Los romanos siempre hacían un sacrificio antes de entrar en combate para saber si los dioses estaban de acuerdo con su plan bélico. Eso no garantizaba la victoria pero les daba esperanza. Los romanos creían seriamente en los presagios. La fe de los romanos era su escudo frente a la abrumadora superioridad del enemigo. Al término del siguiente día se produciría un sacrificio de sangre y esa sangre estaría en manos de los dioses. Mario examinó las entrañas del carnero buscando un signo y encontró que los cielos le favorecían. En el año 101 antes de Cristo toda Roma sufría mientras los dos enemigos mortales se enfrentaban en la aldea de Berzelí en la moderna Italia. Formada por 15.000 jinetes la caballería de los timbrios avanzó por el campo de batalla. Le seguía de cerca su temible infantería miles de hombres en masa corriendo a toda velocidad. Cuando los romanos establecieron su línea de combate Mario hizo una última petición a los dioses. Así lo explicaba Plutarco. Mario lavó sus manos y las alzó al cielo jurando ofrecer un sacrificio de 100 bestias si conseguía hacerse con la victoria. En conjunto los romanos contaban con algo más de 50.000 hombres para enfrentarse al doble de cimbrios. eran la pesadilla de los romanos pero Mario supo burlar al enemigo. Situó sus tropas de forma que el sol saliera por detrás de sus soldados para que cuando estuviera en el cenit se reflejara en las armaduras y éstas proyectaran destellos. Los bárbaros creyeron que el cielo estallaba en llamas y que los dioses estaban ayudando a sus enemigos. Notando la súbita ansiedad de los cimbrios los romanos atacaron. Los romanos tenían honderos y arqueros pero la infantería era su principal fuerza de combate. Eran hombres que no flaqueaban ni al ver la sangre ni al escuchar los gemidos de los que morían. No podían saber a quién tenían detrás o a su lado porque llevaban gasco. Apenas sí podían ver lo que tenían por delante. Necesitaban un valor y una voluntad extraordinarios para sobreponerse al miedo. En Bercelli los romanos mataron a 120.000 cimbrios y lo que es más importante acabaron con los temores que habían amenazado a Roma durante 13 años. Tras la guerra Mario volvió a Roma convertido en héroe. La multitud lo ensalzó como salvador de la república. A pesar de la vieja ley que no permitía ser cónsul dos veces consecutivas fue aclamado nuevamente para el puesto. Al hacerse de nuevo con el poder para el pueblo Mario Mario se acercaba cada vez más al concepto de jefe absoluto el emperador. Y eso era exactamente lo que la aristocracia tenía. Desaparecido el peligro de los bárbaros muchos nobles se declararon abiertamente hostiles a Mario. para permanecer en el poder Mario tenía que buscar apoyos y para ello acudió a políticos corruptos partidarios del soborno y el asesinato. Desgraciadamente Mario no supo elegir bien a sus aliados. En el terreno político Mario no era decisivo ni tenía la perspicacia que había tenido en combate con las lanzas y las espadas. Celoso de otros potenciales líderes militares Mario ordenó asesinar a muchos de sus rivales. Bajo el mandato de Mario la violencia se impuso al debate a la hora de dilucidar diferencias políticas. El general había salvado a Roma sólo para recortar el poder de la república. Sin embargo Mario nunca perdió el afecto popular. En el año 86 a.C., poco antes de su muerte le volvieron a elegir para un extraordinario séptimo mandato consular. Dejó un legado de poder en manos de los militares y un legado de apoyo popular para el hombre que ostentara ese poder. Supuso un punto de inflexión que cambiaría el equilibrio de poder. En lugar de controlar el sistema consular entre varias familias lo haría un único jefe militar. A partir de ese momento el poder del dinero y el respaldo popular serían usados tanto como apoyo como para amenazar a los enemigos políticos. Y eso al final acabó convirtiéndose en un problema para la gobernabilidad de Roma. Cuando el imperio comenzaba a deslizarse lentamente hacia la dictadura Roma entraría en un periodo de injusticia política y en una guerra de la que jamás se libraría. de Roma en un momento de la que jamás